Salgo, dale, 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 por atrás, vamos amiguitos, vamos amiguitos, dale, 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 hago cambio de aire, vamos, 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 no, no te acaso, no te acaso no, 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 no bien, bien chicos bien los chicos arriba ah pero contra quien? contra la otra no? bueno, alzalo entonces después, después hace trampa, pero hace, no? jajaja vamos a ver, vamos a ver no se, bien chicos vamos preparados